¿Qué tal? Te saluda tu amigo, el periodista Guillermo López Portillo. Bueno, la intención al escribir este libro, Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, es dar a conocer más sobre la vida de este personaje excepcional. Este diplomático mexicano que fue enviado por el presidente Lázaro Cárdenas a Europa, inicialmente para salvar a los refugiados de la guerra civil de España, que venían huyendo de Francisco Franco. Sin embargo, Gilberto Bosques salvó a miles de personas en el conflicto de Europa. Muchos de ellos eran perseguidos también por los nazis. Gilberto Bosques, este gran diplomático mexicano, era el cónsul general de México en Francia, y así tuvo un papel excepcional. En este libro, Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, vas a poder encontrar algunos testimonios de primera mano, por ejemplo, el de la familia de la gran actriz Susana Alexander, que fue salvada con las visas de Gilberto Bosques. También te voy a llevar a conocer el lugar donde estuvo detenido Gilberto Bosques, su familia y 43 colaboradores. Bad Godesberg en Alemania, un lugar que también sirvió como hotel para el mismísimo Adolfo Hitler. Sumérgete en las páginas de este libro, Gilberto Bosques, el hombre que desafía a los nazis. No te pierdas esta oportunidad. Te saluda tu amigo, el periodista Guillermo López Portillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!